Ah, mala fama, dime con quien te juntas y te diré quien eres Buena vida, maldita y bendita vida, no me preguntes como es loco Porque aquí todo sigue igual Es lo mismo, ando con los mismos perros Desde que salí de casa tengo muchos amigos Larga pita pa' mi flow, que no me mate el viaje Ando viviendo chilo, cualquier pan en el equipaje Estoy grabando rolas pa' salir de pita ruina Mira que la pita linda pero dura, exceso de locura Me gusta mirarlos y censura con esencia pura para volver a viajar Por mi mala fama creen que soy puro loquear Me miran de lejito, se esconden en el celular Asaltaron la tienda y me vinieron a buscar Preguntando por Pandale que señale y donde está Yo no fui, se le perdió la hija a Toña pero yo no fui Le robaron el carro compa pero yo no fui Si preguntan en casa ya saben a donde fui A ripar my shit Solo cuentan las horas La fraca en el barrio ronda sola Esta bendita y maldita vida Lo aprendido nunca se olvida Buena vida no hay dos salidas Vamos a la fama Vamos a la fama Vamos a la fama Vamos a la fama Salida el clavo Se tomó el octavo Y siendo topao es gracias a lo que grabo Un tiro puesto, malhechores que no amén Tenemos el plan perfecto pa' llevarnos todo el motín Otra noche más que me gana la maldad Dos lunas se derriten dentro de mi paladar Y dale el don del perro, lo mando a Lucifer Otra noche sin dormir, negro, ¿qué le vamos a hacer? Sé que en mi paradero algunos sapos se preguntan La vida fue quien nos trajo, la calle es la que nos junta No me presuma, mejor sácalo Malos pasos con panteras y con vándalos Este maldito tono es un regalo fascinante Y así quedo arriba, fue suerte de principiante Pa' los presentes solo me verán pa'lante Los que ya partieron que me aguanten Solo cuentan las horas La fraca en el barrio rondo a solas Esta bendita y maldita vida Lo aprendido nunca se olvida Buena vida, no hay dos salidas Vamos a la pampa, debut sin tempranía Los perros no traen correa Llegaron desde lejos aunque no crean Será que son fantasmas cuando los vean Lo único paranormal es la vida que nos rodea Tenga mucho cuidado si de noche nos miran Estamos lejos y muy difícil, respiran Yo sé que el miedo su cerebro domina Por no tumbarnos se retiran Hey, me conoces, no me acuerdo na' Si me insultaste yo no sentí na' La mala fama me está haciendo mal Por buena vida soy capaz de la vida arriesgar Ya no me es raro si la gente me ve Con mala cara de cabeza a los pies Que si me falla no le parece a usted Sugere ya lo superé Solo cuentan las horas La fraca en el parrio ronda sola La fraca en el parrio ronda sola Esta bendita y maldita vida Lo aprendido nunca se olvida Buena vida, no hay dos salidas Vamos a la fama, debut sin despedida Solo cuentan las horas La fraca en el parrio ronda sola Esta bendita y maldita vida Lo aprendido nunca se olvida Buena vida, no hay dos salidas Vamos a la fama, debut sin despedida Eh, sin ver más mijo Con esa chiva Dos hijos de un mes Madera Madaly El ecuadrón del pánico 686 Santos Clip Santos Clip ¡Gracias!